Vamos a buscar las esferas del regón Es el secreto más estremecedor Vamos a trepar las esferas del regón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura de empezar La fantástica aventura de la ciudad 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 La fantástica aventura de la fantástica aventura de la ciudad 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vete al cine gratis para andar en bici y reciclar! ¡No sé manejar mi bici! ¡Vete al cine gratis para andar con g lic instead de vivir! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Me sacas de nuevo Por eso me quedo La gente quema Por eso acá adentro Estás todo el tiempo Y en todo el sufrimiento 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 Mientras el cuerpo se quemen impulsos, solo el espíritu te salva. Ellos entraron odio y venganza, debemos pelear. Mientras el cuerpo se quemen impulsos, solo el espíritu te salva.